Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy os traigo la parte 2 del nuevo capítulo, como dice el dicho. Antes de comenzar este video, como siempre aviso, van a ver algunas partes de video que las voy a estar quitando y adelantando por las políticas de YouTube para que no me vayan a poner un logo amarillo en el video. También quiero recalcar que acá no se viene a ver el capítulo completo, solo a comentar, a reaccionar, a dar consejos y a decirse cómo me parece el capítulo o no me parece y ya está. Pero quiero decirles también que he creado un nuevo canal de YouTube en donde estoy subiendo estos capítulos completos para que ustedes los puedan ver sin mí hablando. O sea, este video que aparece acá, ustedes lo van a poder ver así, en pantalla completa, bien, y yo apareciendo acá. Así que las personas que se hagan miembros del canal van a poder acceder a los links de los capítulos. Lo que tienen que hacer es hacerse miembro y después van a mi canal acá, entran a la pestaña comunidad y ahí van a poder acceder al contenido, ¿ok? Sin aparecer yo. Quiero decirles también que voy a estar censurando algunas palabras en esta reacción porque hay ciertas palabras que no se puede decir acá en YouTube por las políticas de YouTube. Entonces, perdón, ¿qué les iba a decir? Para respetar las políticas y que no me vayan a poner luego amarillo, si ven alguna palabra que está censurada no se preocupen, que fui yo que la censuré. Voy a dar un pequeño resumen de qué está pasando para las personas que no se vieron la parte 1, que hay gente que viene directamente a ver la parte 2 y no se ve la parte 1, pero entonces les voy a explicar. Esta chica de acá era joven hace muchísimo tiempo y ¿qué pasó? La incitaron mucho a tener relaciones sex-m-m, bien, no puedo decir la palabra, cuando no estaba preparada. Entonces, ¿qué pasó? Como no estaba preparada, bueno, salió embarazada y todo y obviamente ella, no sé, creo que puso al bebé para que lo den en adopción y ella no sabe ni la cara de la niña, no recuerda nada, ¿ok? No sabe ni por dónde anda. Ahora, este chico acá es la nueva pareja, esto le pasó a ella cuando era joven, ahora ya está grande. Esta es la nueva pareja y le pidió para casarse y le dijo que no. ¿Qué pasa? Esta chica se hizo, vamos a decir psicóloga de clase de sexual y ¿bien? Salen la palabra y está ayudando a estas dos chicas, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta chica, la que aparece de acá, está bien. ¿Qué pasa? El novio la está incitando mucho a que tenga relaciones con él cuando no está preparada. Entonces ella viene y habla con ella y ella las ayuda. Esta realmente ayuda porque de joven pasó lo mismo que están pasando estas chicas, ¿ok? Por eso ahora es psicóloga y ayuda, porque cuando fue joven no tuvo quien ayudara. Y está apoyando a esta también que es amiga, que el tipo también la incitó a esta a que se acueste y obviamente se sintió sucito, se quería ir a bañar y bla, bla, bla. ¿Bien? Ahí lo voy a dejarlo así resumiendo. Por otra parte, esta tiene una madre, la cual la trata como si esta chica tuviese 12 años y no la deja salir, no la deja hacer nada. Recién ahora está recuperando un poco la libertad. Es un pequeño resumen para que más o menos entiendan qué está pasando acá. Igual ustedes pueden entrar al canal, ven la parte 1 y ahí pueden ver el capítulo, ¿ok? Si no quedan conforme con mi resumen, ahora sí quedan conforme, vamos a seguir viendo desde acá. Nos habíamos quedado en esta partecita de acá, así que vamos a seguir desde acá, ¿bien? A ver la parte 2. ¿Cómo crees? ¿Eso ha pasado tu día? ¿Se nota? Yo soy el culpable, ¿verdad? Siento que todo esto de la propuesta de matrimonio es lo que te tiene así. ¿Cómo crees? No hay nada que me dé más sensación que formar a una familia contigo. Entonces, ¿por qué no me has dado respuesta? Pero si la chica no está preparada. Para mí a esta chica, sinceramente, le gustan... Bueno, yo no sé, nadie. Lo suficiente para estar convencido que quiero pasar el resto de mis días contigo. Por favor, dame tiempo. Un poco. Del que necesites. Solo quiero que me digas... ¿Sabes qué pasa? Que a esta chica de joven no la supieron esperar para tener una relación entonces. ¿Qué pasa? No se siente preparada para casarse. Entonces, obviamente, no se va a dejar de este. Y no va a caer en eso de que... Ay, cásate. No. Va a pedir el tiempo y fue ahí. Si no quieres aceptar eso, creo que esta se termina dejando de este. Bueno, vamos a ver cómo está la otra chica. ¿Cómo no va a estar enojada contigo? Sí. A ver, le decías a ella que viera películas porn. Bien, no digo la palabra. Para que aprendiera a hacer eso contigo porque ella no estaba preparada. ¿Qué hace de novio hace eso? O sea, si no la quieres esperar, ándate con otra y ya está. No rompas las bolas. Adelántate. Y ahorita te alcanzo. Está bien. Dale, dale. Hablen que quiero escuchar. Yo estoy conmigo, ¿no? ¿Por qué no vamos a mi casa, eh? Y sigue con eso. Vamos a mi casa, eh. Se la quiere levantar a toda cosa. No hay nadie. Yo conoces a mi mamá, ¿no? No, no sé quién. Pues mira, yo me iba a portar como tú querías conmigo. Quería platicar, tratarte bonito, pasar tiempo contigo, demostrarte que te quiero, pero pues... Este va a decirle ese chamuyo barato y esta va a caer y va a ir a la casa y después va a terminar. Ya para la mayoría. ¿No que veníamos a platicar? ¿Y cuando te pones así me das una flojera? No me pongo así. Simplemente hay cosas... ¿Qué ajo me da? O sea, yo sí dije en la parte uno que tiene razón, que después está no se queje si este se buca a otra. Pero lo que me da rabia es que si no sabes esperar a una persona, déjala. Así es simple, boludo. Todavía no estoy lista y tú te aceleras. Si todos los adultos fueran como esa doctora, que te escuchas enjuzgarte, el mundo sería distinto. Yo puedo aclararte todas tus dudas. Y más si son de sexo. Yo me las he de todas, todas. Es más... La palabra no se puede decir. Ay, ¿qué caso le haces a esa vieja? Obviamente todos los adultos nos van a decir que no lo hagamos. ¿Y sabes qué? Te prohíbo que vuelvas a hablar con esa mujer, ¿eh? Tú no puedes prohibirme. ¿Y tú quién sos para prohibirle a tu novia que no hable con ella, que sos del padre? Además, desde que la conocí sentí algo especial. Como si la conociera de hace mucho tiempo. Yo le voy a decir algo. Quiero decirles algo. Ustedes vieron en la parte 1 que la que está ayudando a esta chica, psicóloga, lo que sea, estaba recordando, ¿ok? Y qué pasó cuando estaba recordando, ella, cuando era joven, era igualita a esta chica. Y recuerden que ella dio a la hija y no sabe nada, ni la cara, ni nada. Y cuando ella entró al coso donde hace eso, que ayuda al psicólogo, ella como que se asombró porque esta es bastante parecida a ella cuando era joven. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estoy 100% seguro de que esta es la hija, ¿ok? Que ella dio. 100% seguro. ¡Por! ¡Me mordiste! Ahora sí me pasé. Pero fue sin querer, ¿eh? ¿Qué? No juegues con eso. No, no es cotorreo. De verdad, te acabo de dejar un chupetonzote. No, se lo hizo por de gusto. Se lo hizo por de gusto para que la madre vea que tiene nodos. ¿Qué vamos a hacer? Y agarras una cuchara, la pones en frío y te la pasas, así se te va. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la emergencia? ¿Por qué no me quisiste decir nada por teléfono? Que Jimena no ha llegado a la casa. ¿Cómo? Hay que ir a la fiscalía. Hay que reportar su desaparición. Bueno, que tampoco... Por favor, no ha llegado unas horas sin llegar y ya van a ir a la policía. No sean ridículos. Y aparte que tienen que pasar 48 horas. Voy a adelantar a estos dos ahí. Están distéricos con la hija. Yo voy a ver qué es lo que está pasando con ella. Porque estos dos me aburran. Ya te dije que me llamé y tallé con la moneda y no funcionó. Me quedó peor. Ya no sé qué hacer. ¿Por qué es una moneda? Espérate que me estén dando tu llamada. Es mi mamá. A ver si te marco, ¿ok? A ver si la atiende a la madre. Tu papá y yo estamos afuera de la escuela. No, no, no. Es que no tengo datos. ¿Dónde estás? Pero no te preocupes. Mándanos tu ubicación. Yo llevo en un ratito, ¿ok? Bye. A ver que alguien se aparece ahí atrás. Ay, doctora. ¿Qué pena que tiene? ¿Se dan cuenta lo parecidas que son? Estoy seguro que es la hija. Pero que la veo. No sé qué hacer. No. O sea que esta madre que tanto la protege... ¿Saben qué pienso? Que no es la madre. Claro, la adoptó. Ay, lo que nos enteramos acá juntos. Yo, aparte yo, como si hubiese descubierto América estoy. Tranquilízate. Respira. Este... No puede ser, no puede ser. Y esta vivió engañada. Porque me imagino que nunca le dijo a ella que era adoptada. Que gila la otra, ¿no? La madre. Igual para mi madre es la que cría. Pero bueno, yo qué sé. Yo si adopto a un hijo creo que le diría la verdad. ¿Por qué decirle que soy el padre si no lo engendré? Obvio le diría, para mi padre es el que cría, ¿no? Pero bueno, siempre con la verdad. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Es una de tus pacientes? Es Jimena. Puede ser que ella sea mi hija. Y si eres igualita a ti cuando eras joven, voy a adelantar esto que es la canción de la intro, que a nadie le interesa ver la intro. Y ya vamos directamente al capítulo. Ese es el secreto. Chicos, recuerden que si quieren ver el capítulo sin que aparezca yo acá, háganse miembro del canal. Se van a la pestaña comunidad de este canal y ahí tendrán el link para acceder a los capítulos. No podía contarte. Yo tuve una hija hace 14 años a la que tuve que dar en adopción. Y la encontré por casualidad. No estoy entendiendo nada, Julia. Mira, yo te voy a explicar todo con tiempo. Pero ahora me necesitas, por favor, déjame voy y después... Vamos a ver que esta va a ir a hablar con la hija. Voy a pedir un té de tila para que te puedas calmar y me acontar, ¿sale? Dale, que le lleve el té y que sigan hablando porque me aburro. Entiendo. Ok. Se los traigo en un momento. Gracias. Gracias. Ay, es mi mamá. Es que tenía que haber llegado hace una hora a mi casa. Ahora qué triste ser la madre y escuchar a tu hija diciendo Ay, me estás llamando mi mamá cuando no es la madre. La madre... Igual la otra la ha criado. Madre la que cría. Pero bueno. Pero me fui con Yair. Ay, no. ¿Qué toqué? Me da radio. Me da radio cuando me pasan esas cosas. Me hizo esto. Por eso estás tan agobiada. Sí. Pero ponle una bufanda y ya está. Seguramente está muy preocupada por ti. ¿Qué le voy a decir? Me va a decir que me regrese ahorita mismo a la casa. Si quieres, yo hablo con ella para tranquilizarla. Pero contéstale, por favor. Vamos a ver que le va a atender el teléfono y ella va a hablar con la madre. ¿Y quién es usted? ¿Qué hace con mi hija? Ay, ¿qué le pasó a Jimena? ¿Quién es? Una mujer que tiene retenida a nuestra hija. No, no, no. No se preocupe, señora. Jimena está bien. Sí. Le prometo que en un rato más yo personalmente la llevo a su casa. Soy la doctora Lluvia. Soy la doctora que da asesorías en la escuela. Está alterada. Permítame tranquilizarla. Y le doy mi palabra que la llevo a su casa. Sí, claro. Ya la directora nos comentó que usted haría su servicio social en la... Eso deberían de hacer los padres, ¿ok? Qué vergüenza que tengan que estar aprendiendo esto en la escuela cuando los padres son los que tienen que enseñar a sus hijos que se tienen que cuidar y ya saben cuántas cosas yo no puedo decir acá. Solo le pido que le diga a Jimena que active su ubicación para que sepamos dónde está. Por supuesto, cuente con eso. Gracias, hasta luego. A ver si prende la ubicación. Ándale. Acepto que te lleven un rato a tu casa. Vamos a ver que la va a llevar. Jimena, mi amor, tuve muchísimo miedo de no volverte a ver. Ay, mamá, exageres. Desde el principio te dije que estaba bien, pero como siempre, haces un escándalo por cualquier cosa. No le hables así. Para mí una madre, está perfecto que se, no sé, que a ver, tenga miedo que a la hija le pase algo, pero para mí estar siempre arriba de un hijo es insoportable eso. Mi novio desde hace meses es un compañero de la escuela. No me digas que estás embarazada. Te lo dije, Delia. Debimos hablar abiertamente con ella. ¡Claro que no! Ni siquiera tengo ganas de tener relaciones sexuales. Chupeteada. No, yo no dije eso. Lo que quiero decir es que algo que no va a tener mayor consecuencia sea algo que le dé tanto miedo a Jimena como para no querer regresar a su casa. Ya ves. Por favor, váyase de inmediato de mi casa. Por supuesto, me retiro. Solo le suplico que escuche a su hija. Recuerde lo duro o difícil que puede ser este momento en la adolescencia. Seguro ni siquiera es madre. ¿Cómo se atreve a querer darme consejos de cómo educar a mi hija? ¡Pero si esa es la madre de tu hija! Gracias por escucharme, doctora. Bueno, en fin, la termina corriendo. Ella se va. Ahí vamos a ver. Ella se sigue yendo. Y este habla con la señora. Disculpe a mi esposa. Desde que Jimena llegó a nuestra vida ha sido así. Escucharlos. Ganarnos su confianza. Sí, lo sé. Bueno, en fin, esta se pone a hablar con el señor. Ahí le dice que hable con la hija. Que se gane la confianza, etcétera, etcétera. Me tiene un poco aburrido esto. Si usted cree que más al rato nos podemos ver en la cafetería del dicho. ¿Le parece bien a las cinco? ¿Pero por qué se quiere ver con él? A ver. Gracias por venir, doctora. No sabe cuánta falta me hace su consejo. Por favor, cuéntenme. ¿Cómo llegó Jimena a sus vidas? Bueno, después de muchos años de casados y muchos intentos por ser padres, hace 14 años... No pueden ser padres, entonces la adoptaron. Ya sabemos eso igual. Cuando una jovencita decidió darles a su bebé recién nacida en el hospital San Martín. ¿Cómo sabe dónde nació Jimena? Porque ella fue la jovencita que le regaló a esa nena. A ustedes. No es Jimena, es ella de joven. Es igual a tu hija. ¿Por qué la está buscando? No, no, no. Yo no la busqué. Algo me decía que mi hija estaba bien cuidada. Que estaba en buenas manos. Que había crecido rodeada de amor. Fue la casualidad. La casualidad la que me llevó a la escuela en donde está estudiando Jimena. La sangre siempre llama. Jimena la preferirá usted. Porque es una mujer joven. Y la entiende perfectamente. Tendríamos que hacer que Jimena se entere de la verdad de la mejor manera. Estaría bueno que se entere de la verdad. Ahora para mí, madre es quien la crió, ¿no? Y para mí no deben de prohibirle a ella que vea a la hija y que le diga la verdad, ¿no? Porque es la madre. Estoy de acuerdo. O sea, la incendró. Las dos son... A ver, esta chica vendría a tener dos madres. ¿Les gusta o no les gusta? Soy su madre. A ver cómo le van a decir la verdad. Nuestra hija. Yo te dije que era muy mala idea soltarle la rienda. Un solo día que no voy por ella y ve lo que pasa. Delia. Con razón esta señora pasa arriba de la otra si tiene miedo de que se entere de la verdad que es adoptada. Todo esto se hubiera evitado si nos hubiéramos acercado a ella. ¿Sí? Decirle, ¿ok? Cuando los hijos tan pequeños ya hay que decirle que son adoptados. Así después no crecen y agarran odio. ¿Saben qué va a pasar? Va a agarrar odio contra esta señora y se va a ir con la otra. Le hubiéramos hablado de lo que a ella le interesa. A ver. ¿Cuándo le vamos a contar que no somos sus padres biológicos? Cállate. No vuelvas a hablar de eso. Nuestra hija jamás debe enterarse de que la adoptamos. ¿Pero por qué no se puede enterar? Esa gente que se enoja porque son adoptados me parecen boludos también. Igual, ojo, ella ya está ahí atrás escuchando todo. Ya se enteró que es adoptada. En el horno están. Y esta es la madre. A ver si le dice la verdad. Pensaste en eso. Pues ahora entiendo por qué mi mamá me cuida tanto. Y para ser sincera, tuve una infancia muy feliz. Y mi cariño me guardo rencor. Lo único que sí me duele es pensar que mis verdaderos papás me regalaron así. No. Ay, estás hablando con tu madre. No, mira. Tu mamá biológica seguramente te quiere tanto. Que quiso darte así una vida que ella no podía darte en su momento. Y sí, es comprendible igual. Ya me voy doctora porque tengo examen de mate después de la crema. Vino acá a hablar con ella de que se enteró que es adoptada, ¿no? Pero no le ha dicho la verdad esta que ella es la madre. La quiero mucho. Nos vemos doctora. ¿Cómo me pondría a llorar si yo fuera ella? Versa en el dicho ya lo voy a adelantar. Tengo que hablar con mi esposa. Porque me queda pocos minutos. Les preparé las albóndigas que tanto les gustan. Huele delicioso. Sí. Ahora les sirvo en cuanto llegue la salada. A ver si llega la otra, la... ¿Cómo es? La psicóloga. El regalo más hermoso de la vida me lo contó. ¿Hablaron con la doctora Lluvia? Sí. Estuvimos platicando con ella hace un rato. ¿Y por qué dices que te dio el regalo más hermoso? Porque si ella no hubiera buscado un futuro mejor para su bebé, yo jamás hubiera cumplido mi sueño de ser madre. Ay, le está diciendo la verdad de que ella es la madre. Ya decía yo que Jimena y esto se parecían muchísimo. Le dijo la verdad, sí. ¿Tú no hay caro? Sí. Tan grande. Pero no sé cómo va a reaccionar. Tengo miedo. Yo quiero ver cómo va a reaccionar y ya lo voy a adelantar porque la verdad no aguanto más. Vamos a ver. A ver. No, lo que yo no podía en ese momento, no sé. No te preocupes, Lluvia. Mis papás me ayudaron a entenderlo y estoy muy orgullosa de que alguien como tú me haya dado la vida. Bueno, ay no, qué lindo. Lo soy y lo voy a hacer aún más porque ahora aparte de mis papás que me aman, me cuidan muchísimo, te tengo a ti. Que sé que me quieres y que me vas a dar los mejores consejos, hija. Ay, qué lindo. Vamos a ver cómo termina. Ah, esto ya termina acá. Dice el dicho, alegrías y pesares vienen sin que los buscares. Bueno, esto termina acá, chicos. Si quieren ver este capítulo completo sin mí reaccionando acá, sin que yo aparezca. O sea, el capítulo se ve así en pantalla completa y sin yo aparecer acá. Tienen que hacerse miembros acá del canal. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se hagan miembro van a poder ir a la pestaña comunidad y van a poder acceder a Arlene donde estoy dejando los capítulos completos. ¿Ok? Chicos, quiero decir una cosa. Eso solo aparece para los que se hacen miembro. Pero con una vez que se hagan, ya eso les queda guardado y ya está. Y van a poder ver siempre todos los videos. O sea, directamente van ahí y ni siquiera me van a tener que ver a mí reaccionando. Ya se van ahí y los ven porque todos los días eso se está actualizando. ¿Ok? Suscríbanse y comparten este video al ti en la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Este capítulo termina por acá. ¡Muah! ¡Mua! 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 ¡Mua!